Nuestro país necesita jóvenes como tú, decididos a servir a México. En el heroico Colegio Militar, Colegio del Aire, Escuelas Militares de Transmisiones, Enfermeras y de Oficiales de Sanidad, hay un lugar para ti. Participa en el examen de admisión 2006. Entrega tus documentos antes del 15 de julio. Más información al 01800 712 0665 o en www.serena.gov.mx Construyendo un México fuerte, con oportunidades para todos.